Ya tengo los conjuntos preparados para disfrutar de las fiestas este verano. Ya sabéis, en Caché Caché, tu mejor moda. Muchas gracias Yolanda por tu recomendación. Con Caché Caché estaréis a la moda seguro. ¿Aún no tenéis planes para este fin de semana? Pues esta noche aquí en Alcañiz, Ara Malikian, uno de los mejores violinistas, cierra el Festival del Castillo, con las entradas agotadas desde hace muchos días. Además, este fin de semana son fiestas en Castel Serás, Cuevas de Cañart, Rafales, Mirambel, Los Olmos, Puente Espalda y Fallón. Y también comienzan los actos de prefiestas en Caspe y Maella. Para los más peques podéis ir a Torrebelilla, donde hay un concurso de aviones de papel. Y en Calanda, un festejo taurino. Estos son algunos de los actos de este fin de semana. Que disfruten y sean felices. En Caché Caché se han vuelto locos con las rebajas. Yo ya elegí en mi conjunto. Ven a elegirte el tuyo. Es una cartica que yo guardo donde te escribí.